Estás empezando tu propio negocio y quieres comprar en las plataformas chinas como Aliexpress o Alibaba pero te asalta una duda de que no sabes cuál de estas dos plataformas te servirá cuál trae mejores beneficios para tu negocio y te quedas allí pensando de cuál te va a servir y no sales de esa duda bueno, en este vídeo lo que voy a tratar de hacer es despejar esas dudas que hay y comparar estas dos plataformas que son las gigantes del comercio electrónico entonces vamos a en este vídeo a compartirles pantalla y les voy a enseñar cuál de estas plataformas es mejor para tu negocio porque si existen grandes diferencias entre estas dos plataformas más que todo en precios y si tú estás iniciando un negocio y si eliges mal pues eso va a repercutir en tu inversión entonces quédate en el vídeo y vas a mirar el paso a paso entre las dos plataformas las diferencias que hay para que puedas elegir bien y puedas empezar tu negocio con buenos pasos entonces ya nos encontramos dentro de las dos plataformas Aliexpress que es la que tenemos aquí y esta es Alibaba bueno, entonces vamos a mirar ahora si cuáles son las grandes diferencias que tienen estas dos plataformas que son para el comercio electrónico y para iniciar un negocio para mí son las más importantes que existen a nivel mundial no conozco otras que le pueden ganar a estas dos plataformas para iniciar un negocio con poco presupuesto también listo, entonces aquí estamos dentro de Aliexpress entonces, ¿qué sucede? ¿para qué sirve Aliexpress? antes que nada estas dos plataformas son del mismo dueño ¿cierto? entonces fueron creadas con un fin quiere decir que Aliexpress está creada más que todo enfocada para el negocio minorista obvio tú también puedes comprar varios productos aquí al por mayor también pero esta esta plataforma está más enfocada al comercio minorista ¿cierto? entonces cuando vamos a Aliexpress ¿qué sucede? es al contrario esta plataforma de Aliexpress está más enfocada en el comercio al por mayor aquí es donde tú encuentras todos los fabricantes obvio también hay revendedores pero aquí se encuentran todas las fábricas de los productos quiere decir que las personas que venden aquí los proveedores que venden aquí en Aliexpress me imagino que son personas que compran en estas fábricas en los fabricantes de aquí de Alibaba y tienen sus tiendas acá en Aliexpress para vender al por menor y vamos a ver la diferencia de comprar al por menor y al por mayor ¿cierto? antes que nada miremos un producto digamos en Aliexpress un producto al por menor miremos un producto digamos uno que yo ya he comprado o puede ser cualquiera que tenga en la en la cesta en la canasta vamos a mirar un reloj yo vendo relojes me gusta más que todos los relojes entonces vamos a mirar un producto que yo compré en Alibaba y también lo he comprado aquí en Aliexpress entonces digamos este este cuter bueno miremos el precio esto es en pesos colombianos esto es en pesos colombianos en dólar si hacemos la conversión yo creería que está saliendo por ahí en unos 20 dólares más o menos o así si no estoy equivocado 20 19 dólares 18 algo así bueno en pesos colombianos está en 86 mil pesos este reloj curren miremos el envío el envío este es el envío más normal más común de Aliexpress que es Aliexpress Standard Shipper este es el envío que yo recomiendo ¿por qué? porque con este envío tú vas a tener rastreo permanente de tu paquete siempre va a estar rastreado hasta que llegue al lugar de destino este hay otra hay otros envíos miremoslo aquí como este de Kainao pero pues yo no lo recomiendo se puede usar también pues pero yo recomiendo más Aliexpress Standard Shipper he tenido casos de que este envío de Kainao algunas veces no trae rastreo entonces para ese para ese caso recomiendo siempre Aliexpress Standard Shipping que es donde yo con el que yo siempre compro entonces si miramos por ejemplo este producto saldría en 86 mil pesos más 10 mil pesos colombianos son 96 mil pesos y coloquemosle 97 mil pesos colombianos vamos a hacer la conversión en dólares para que las personas que no son de Colombia miren miren el cambio entonces coloquemosles en dólar en pesos colombianos 27 mil vienen siendo 20 dólares americanos ¿cierto? entonces 20 dólares americanos en Aliexpress este producto con envío con el envío Aliexpress Standard Shipping el que tiene rastreo ¿cierto? no es 20 dólares ahora vamos a mirar este mismo producto en Alibaba vamos a ver qué valor tiene aquí tenemos el mismo producto que es este y como podemos mirar aquí quiere decir que por unidad en Alibaba está saliendo en 50 mil 500 pesos colombianos ¿esto cuánto es? en dólar vamos a hacer la conversión vamos a ver en dólar 50 mil 500 pesos esos centavos no los vamos a meter dice que sale en 10 dólares con 42 centavos americanos ¿sí? o sea ¿qué quiere decir? que este producto por unidad en Alibaba está saliendo prácticamente a la mitad de lo que vale en Aliexpress que acá en Aliexpress con el envío nos salió en 20 dólares algo así ¿no? eso es lo que podemos mirar y aparte de eso que en Alibaba dice de 2 unidades a 19 de 2 a 19 piezas te sale en ese valor que estamos diciendo después de 20 piezas ya te sale en 48 mil pesos te baja un poco por eso es que esta plataforma es más que todo para mayoristas y así sucesivamente cada vez que tú compres más cantidades te van a bajar el precio ¿cierto? pero entonces ¿qué sucede? si tú solamente compras una unidad en Alibaba te va a salir costoso porque el envío en Alibaba es diferente que en Aliexpress acá normalmente se envía por DHL u otro envío pero normalmente el envío es más costoso entonces no te conviene comprar un solo producto o dos o tres acá porque el envío te va a salir más costoso o te va a salir prácticamente casi igual en Aliexpress ¿cuál es la ventaja acá? que cuando tú ya compras más cantidades ya vas a tener un margen de ganancia por ejemplo cuando yo compré las 30 unidades vamos a colocar un ejemplo aquí rápido cuando yo compré las 30 unidades a mí me salieron en total con envío y todo se me fueron como 2 millones de pesos vamos a ver 2 millones de pesos en dólares cuánto es 2 millones son 412 dólares ¿cierto? 412 dólares vamos a buscar una calculadora por aquí para que hagamos una operación para que hagamos una operación y podamos mirar vamos a calcular aquí bueno aquí está la calculadora y vamos a ver entonces las diferencias ¿listo? bueno quiere decir entonces que este producto a mí me salió yo compré 30 unidades de este producto y las 30 unidades me salieron en pesos colombianos en 2 millones de pesos que fueron más o menos 412 dólares ¿cierto? entonces vamos a hacer algo esos 412 dólares vamos a dividirlos entre 30 412 dólares dividido entre 30 y me da que la unidad en Alibaba me salen 13 dólares con 7 centavos americanos 13 dólares con 7 centavos americanos pagados ya impuestos y todo ya con el paquete en mi mano ¿cierto? y entonces en Aliexpress en cuanto me salía la unidad me salía en 97 mil pesos ya habíamos dicho ¿cuánto era? 97 mil pesos en 20 dólares americanos me sale ¿cierto? entonces me estoy ahorrando como 7 dólares más o menos entre comprar en Alibaba y comprar en Aliexpress 7 dólares más o menos esa es la diferencia entre comprar aquí en Aliexpress y comprar acá en Aliexpress obvio ¿qué pasa? tú puedes comprar aquí en Aliexpress 10 5 8 12 unidades y pues la diferencia no se va a ver mucho con comprar en Alibaba pero si tú ya empiezas a comprar de 25 30 40 40 unidades ya así se ve la diferencia entonces sí ya recomiendo después de esa gran cantidad comprar en Alibaba ¿cierto? si vas a comprar 5 8 7 unidades 10 las puedes comprar en Aliexpress que de igual manera no es mucha la diferencia ¿cierto? pero si tú ya estás viendo ya más allá estás comprando ya más cantidades es mejor que empieces a mirar en Alibaba que te sale más rentable imagínate tú comprando ya 100 unidades 200 unidades a mí me salió por 30 unidades me salieron en 13 dólares casi imagínate y lo que sucede es que cuando uno compra aquí en Alibaba entre más cantidades se compran este valor por unidad cambia baja ¿cierto? eso es lo que lo que sucede aquí en Alibaba con todos los proveedores según las cantidades que tú compres así se baja este este precio y resulta que acá en Aliexpress no sucede eso ¿cierto? acá yo puedo comprar 50 unidades y este precio no va a cambiar no va a cambiar y el envío pues obvio por cada unidad que tú le agregues el envío va cambiando porque es más volumen ¿cierto? entonces si tú ya vas a comprar más cantidades es mejor que compres en Alibaba de igual manera en cuanto a los impuestos en las dos se va a pagar impuestos porque si ya hay grandes cantidades es probable que tu mercancía la detecte aduana y te va a tocar pagar los impuestos necesarios que se pagan cuando son cantidades grandes por eso yo siempre cuando inicié comprando en Aliexpress compraba en el lazo de una semana cada día compraba 5 6 unidades o cada 2 días digamos que en un lazo de 10 días compraba 30 40 unidades cuando inicié ¿cierto? ¿para qué? para que esos paquetes no se encuentren entre sí cuando estén en el proceso aduanero pero ya luego cuando ya empecé a mirar pues Alibaba yo dije bueno ya estoy comprando más ya es mejor que empecé a mirar Alibaba y ya soy pues 30 unidades las traigo en un solo paquete es un solo proceso pago lo que es de normal de aduana DHL se encarga del proceso aduanero cuando se escoge la metodología el ICOTER de esa se llama es donde se me fue el nombre da DAP esa metodología cuando se escoge esa metodología de importación DHL lo que te va a cobrar es el proveedor te va a cobrar solamente el proceso de despacho desde su desde su tienda y DHL se va a encargar de todo el proceso aduanero hasta que el paquete llegue a tu país y ya DHL en tu país te cobra todo ese proceso de aduanero el porcentaje es que ellos cobran y el IVA por ejemplo en mi país lo que es el IVA del producto a mi creo no estoy muy seguro me cobraron más o menos como que fueron ciento y algo de dólares más o menos por esos treinta siéndolas más o menos de impuestos ¿cierto? hay una hay una metodología o digamos no una metodología sino un truquito mucha gente hace y también yo alguna vez lo hago es que si por ejemplo yo estoy comprando treinta unidades le digo al proveedor que en la factura me coloque me facture menos eso eso es con el fin de de abaratar los costos de de impuestos en el país de destino pero entonces si miramos si es la gran diferencia que hay entre comprar entre Aliexpress y Alibaba cada vez que tú compres más piezas el producto se abarata más en Aliexpress en Alibaba pero en Aliexpress no entonces si vas a comprar buenas cantidades es mejor Alibaba si vas a comprar pocas cantidades pues puedes comprar en Aliexpress ¿cierto? entonces eso es más que todo el video de eso se trataba ahí les pido un pulgar arriba se vienen muy buenos contenidos respecto a todo este tema y suscríbanse al canal para estar atento a todos los videos que voy a empezar a subir no 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 no